dale likes a mis vídeos, suscríbete a mi canal y acá va otra respuesta que me han pedido pero la respuesta va a ser en forma de comentario tu ex te ha metido muchas culpas y ya te venían metiendo culpa tus padres cuando era un niño, cuando era una niña te han metido culpa los religiosos, te ha metido culpa la sociedad entonces no hay que sorprenderse si uno hoy se siente una persona con mucho miedo de actuar y de que las cosas resulten mal y uno está pendiente todo el tiempo de la opinión de los demás porque tiene miedo de provocar que te acusen, que hablen mal de ti uno tiene miedo al fracaso, pierde la fuerza enseguida uno siente que no puede, con la vida de uno, que no puede avanzar que algo te jala para atrás y tú te sientes todo el tiempo culpable de estas situaciones que yo describí y de miles de situaciones parecidas lo que pasa que la culpa es algo que yo le digo una programación la mente queda programada con la culpa y esto sucede porque te lo meten los padres, los ancestros, la sociedad, la religión entonces esto queda programado en tu mente entonces si algo no te funciona tú empiezas a sentir culpa no importa si tú eres responsable o no si algo te sucedió, alguien te hizo un daño tú te empiezas a sentir culpa porque todo te va a ir mal si tú haces tu mejor esfuerzo y no das resultado tú te empiezas a sentir culpable si tú miras para el pasado y dices bueno, me equivoqué en esto y en lo otro perdí mucho tiempo, me siento culpable siempre aparece la culpa por una cosa o por la otra miren, esto tiene miles de ejemplos la mente graba todas las veces que te han culpado que te han metido la culpa en lo profundo de tu mente queda programada la mente así como la mente queda programada y quedan grabadas todas las cosas feas que tú te dijiste a ti mismo, a ti misma por las cuales te sientes culpable también porque a veces nos ponemos tan negativos con nosotros mismos, tan poco tolerantes y tenemos tanto pensamiento con una carga negativa de muy baja vibración que nos sentimos en vez de cada vez mejor cada vez peor o igual y como no vemos que avanzamos no nos vemos felices no vemos que vamos progresivamente de a poquito a una vida feliz nos sentimos culpables o sea, siempre está la culpa siempre está la culpa que nos meten con la cual quedamos programados y la cual le transmitimos a nuestros hijos a nuestra pareja a nuestros nietos entonces este es momento de que usted si despierta empiece a decir bueno, a ver yo me quiero quitar la culpa que me han metido mis padres mis ancestros la sociedad las figuras religiosas tal persona tal otra persona mi ex mi ex me ha metido mucha culpa se la pasaba culpándome de todo y yo sintiéndome mal por todo bueno hay un momento en la vida donde a uno si le pasa todo esto uno despierta y dice basta para que desaparezca esa culpa hay que quitarle poder a todas las voces que grabaron la culpa en lo profundo de tu mente tus padres ancestros tu ex pareja tu ex marido tu ex mujer que te dijo que tú no valías nada que la culpable sos vos que vos jodiste la relación entonces tú te quedas herida y culpable y culpable conoces a otro hombre y las cosas no van a fluir bien entonces la culpa es muy poderosa o sea yo creo que la gente por sentirse culpable sufre más que por ser víctima de brujería en realidad lo que pasa que en el trabajo como el mío lo que uno escucha todos los días hay gente quejándose de que es víctima de brujería pero es poca la gente que se da cuenta que su propia programación negativa de culpa le está jodiendo la vida que se siente culpable por todo y que como se siente culpable siente que no merece que le vaya bien se autoboicotea hace las cosas mal no siente que le va a ir bien y se siente más culpable y se retroalimenta se recarga esa culpa se reafirma y esto que tiene que ver con la magia Rodrigo porque esta es la pregunta que suele hacer cuando la gente no entiende bien que es la magia o entiende que la magia solamente es hacer un ritual y resolver toda la vida en cinco minutos de ritual yo pregunto si tú llegas a un ritual de cualquier religión de cualquier magia con este nivel de culpa con el peso de la culpa programado para sentirte culpable así salgan las cosas bien mal si salgan regulares si es otra persona la que te hizo el daño te sientes culpable por todo qué magia de prosperidad o de abundancia o de sanación va a dar resultado qué limpieza va a dar resultado si hay que limpiar tu mente tú te tienes que desprogramar entonces esta es la importancia en la magia la magia hay que estar alineado con el ritual que uno quiere digamos llevar adelante en este momento para atraerlo para dar con ese resultado si uno dice mire Rodrigo yo estoy en el amor en la buena vibración lo dice de la boca para afuera y seguramente lo dirá de todo corazón la persona ok pero interiormente está todo este mecanismo de la culpa este mecanismo de la culpa que acabo de explicar que tiene millones de posibilidades porque cada ser humano es distinto eso va a contaminar cualquier ritual que vos hagas vos querés la prosperidad del bienestar pero resulta que una voz adentro tuyo te dice que vos sos culpable que la has jodido siempre que tu padre tenía razón que tu ex tenía razón que tu madre tenía razón entonces te sentís mal y cuánta gente yo he visto que empieza a ganar dinero le empieza a ir bien en la vida y se sienten culpables discúlpeme y de qué se siente culpable de que le va bien y no sé porque Rodrigo me siento culpable porque le ha metido la culpa mucha gente no puede vivir su sexualidad con libertad la que sea te gustan los hombres las mujeres no sé la gente trans es un problema de cada uno eso no nadie tiene por qué cuestionarlo pero cuánta gente oprimida por la culpa de la religión o por la culpa que le ha metido la sociedad o cuánta gente casada con una persona a la cual no ama que la culpa le impide soltar a esa persona empezar una vida nueva y darse una vida de felicidad que merece y bueno fíjense todos los desequilibrios que nos causa la culpa a los seres humanos fíjense los desequilibrios hay que quitarle poder a la voz de los ex porque los ex cuando están cabreados con uno uno está cabreados con un ex seguramente nos vamos a decir cosas feas y después nos vamos a arrepentir pero el daño está hecho tú ya le dijiste a la otra persona algo tú eres la culpable de todo tú jodiste las cosas nunca te va a ir bien entonces me doy vuelta me voy y la persona como yo fui una persona significativa en su vida va a quedar con esto grabado al próximo hombre que conozca le va a costar amarlo y se va a sentir muy culpable se va va a generar relaciones tóxicas porque a veces sentirse culpable hace que tú busques un hombre al cual darle la razón en todo no contradecirlo porque tu culpa te impide que seas tú misma no sé no lo quiero hacer todo tan tan complicado porque puede haber tantas posibilidades entonces chequeen este aspecto en el tarot cuando realmente hacen tiradas de tarot quiero ver el futuro quiero ver en el futuro cómo me va a ir chequeen esta cuestión de la culpa a ver hay una culpa interna que me está saboteando pregunta al tarot pregunte al tarot ok si hay culpa ¿quién me metió esas culpas? no me la metió la culpa mi madre y mi expareja bueno hay que trabajar sobre eso hay que trabajar una sanación una limpieza sobre el vínculo que tú tienes con tu madre bueno mi mamá murió Rodrigo no importa hay que trabajar eso es que fue mi abuela sobre la abuela es que fue la religión bueno hay que emigrar hacia religiones o espiritualidades más elevadas tú otra persona no otra persona estará en tal o cual religión que amenazan a la gente con el infierno y con la culpa y sin embargo supuestamente son religiones de amor bueno otra persona que quede ahí que haga esa experiencia y en algún momento emigrará evolucionará transmutará entonces dirá no esta religión no esta otra y después quizás esta otra no no esta otra y después sin religión sin religión por ejemplo por ejemplo entonces pregunten estas cosas porque estas son cosas importantes la persona dice que tiene todo este problema porque esto que yo comento es por algo real ¿no? Rodrigo va a volver mi ex discúlpeme ¿y para qué quiere que vuelva su ex? si usted se siente culpable sostiene relaciones tóxicas no se da cuenta que es culposa entonces cualquier cosa que le dice su ex usted vuelve se desmorona se siente culpable le hace todos los gustos para no contradecirlo si algo sale mal es la culpa a usted y usted inmediatamente dice sí y se siente culpable entonces ¿a dónde vamos? preguntando a Tarot si tal persona vuelve si no podemos solucionar nuestra propia vida menos vamos a solucionar la pareja si no podemos solucionar la culpa dentro nuestro no sé me parece bastante razonable lo que estoy explicando y amiga mexicana querida espero que esto sea de utilidad para ti tú sabes que tú sabes para quién es el video este es el video